Hola, soy César Rufo, pertenezco al departamento de soporte técnico avanzado de Schneider Electric. Bienvenidos al tutorial sobre variadores de velocidad. En este realizaremos una puesta en marcha sencilla de uno de los variadores. Muy importante, en la instalación no olvidéis de conectarlo a tierra. Vamos a suponer que ya habéis hecho el cableado básico. Entrada de alimentación, salida a motor. Revisa las pantallas de los cables blindados. La entrada anológica funciona como un voltímetro o miliamperímetro colocado para medir la consigna que mandamos. Si el comportamiento del motor es diferente al esperado, hay que comprobar que la señal que miramos se corresponde con lo que ocurre. En los equipos de Schneider Electric verás este menú de acceso rápido que permitirá hacer funcionar el motor en muy poco tiempo. Aquí están los parámetros. Tensión, corriente, factor de potencia, velocidad nominal. Recuerda que los motores asíncronos no pueden tener una velocidad igual al resultado de dividir 3.000 entre un número entero o 3.600 en los casos de los motores de 60 Hz, ya que supondría que os estaríais enfrentando a un motor síncrono. Tened cuidado si veis valores como 1.800, 1.500, 1.200, 1.900, 750 revoluciones por minuto. Ahora que hemos comprobado todo y el motor está conectado eléctricamente al variador, pide una petición de autoajuste. No es suficiente con solo conectarlo de cualquier manera. Se debe verificar que el motor tenga los devanados acoplados correctamente, estrella triángulo según corresponda. Cuando éste haya reconocido eléctricamente el circuito aguas abajo y escoja los parámetros, ajusta las rampas y velocidades deseadas, activa la orden de marcha y fija una consigna de velocidad. Comprueba que el funcionamiento es suave y correcto. Hay situaciones en las que ocurren movimientos de posicionamiento respecto a una marca de frenado y necesitamos realizar acciones repetitivas tanto en carga como en vacío y ser rigurosos en el cumplimiento de la rampa establecida. En estos casos, revisa los ajustes del lazo de regulación de velocidad para tener respuestas más enérgicas. El parámetro CTT es uno de los encargados en optimizar el tipo de control de motor. El parámetro SPG aumenta la ganancia proporcional y mejora en la respuesta. En estos casos particulares hay que recurrir a la captura de las gráficas de funcionamiento del motor con el software Showmove para analizar los resultados y estudiar el punto óptimo de ajuste. Suscribíos a nuestro canal, mantenedos al día y no os perdáis nada. ¡Hasta pronto!